Buen día para todos, todas y todes. Hoy estamos conmemorando un aniversario más de la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado, que fue fundamentalmente una gesta soberana. Ahí está la historia de Mitre, que aún hoy siguen lanzando llamaradas contra el brigadier general Juan Manuel de Rosas. Que supo conducir con mano firme uno de los periodos más dramáticos de nuestra historia, precisamente en momentos que se estaban constituyendo la nación. Le doy algún datito suelto. En 19 años de gobierno, Rosas soportó, escuchen, eh, 12 invasiones extranjeras, 12. Quizás la más compleja haya sido esta, haya sido enfrentar a la escuadra anglo-francesa. Como dice la canción que inmortalizó por allí Zita Rosa o Don Alberto Merlo. Dice, 90 buques mercantes, 20 de guerra, ¿no? 90 buques mercantes que querían garantizar que en este momento la expedición internacional más grande de la Tierra entrara para entrar a Paraná al Norte con productos ingleses o franceses. Porque ellos se creían con derecho a poder comerciar aguas adentro de nuestra patria. Una patria incipiente, una patria que recién se estaba constituyendo, una patria todavía frágil. Nos mandaron 90 buques mercantes, 20 de guerra. Es como si Estados Unidos hoy nos mandara invadir. Era exactamente lo mismo. Y, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el brigadier general Juan Manuel de Rosa y, bueno, quien era el responsable operativo de muchas de estas cuestiones, el general Luzo de Mantilla, eh, suprieron organizar la defensa. Pero, ¿saben qué fue lo que derrotó a los ingleses y a los franceses? El gautaje. Cuando alguien se le preguntó cómo podía ser que semejante escuadra fuera derrotada, dijeron que era imposible combatir contra un pueblo en armas. La gente de la costa del Paraná les tiraba con lo que tenían, muchachos. Arcabuces, palos, piedras, lo que venga. Hasta llegar a la angostura del Quebracho, allá cerca de San Nicolás de los Arroyos, donde encadenaron el río y no pudieron avanzar más y la escuadra anglo-francesa fue derrotada militarmente. Algunos escritores neoliberales, mitristas, niegan este evento. Pero quiero decirles lo que decía el general San Martín respecto a la vuelta de obligados. San Martín decía que la gesta de obligados era sólo comparable con el cruce de los Andes. ¿Sabes lo que era enfrentar a la escuadra anglo-francesa? Ingleses y franceses, las dos naciones más poderosas de la Tierra vinieron a invadir la Argentina y el gautaje se lo impidió. Hay que sacar conclusiones, amigo. Hoy el gautaje tiene que volver a impedir que los gringos nos anexionen unilateralmente. Por eso, el no al alta fue un episodio extraordinario. El no al alta fue el último intento anexionista de los gringos en el continente. No son los gringos. Los Estados Unidos. Siempre hubo alguien que quiso apoderarse de la Argentina. Primero los españoles, después la escuadra anglo-francesa, después los ingleses, y finalmente los Estados Unidos ya desde hace varias décadas. nosotros, nosotros los que militamos en el campo nacional popular, democrático, feminista y revolucionario, ¿qué creemos? Creemos que es posible construir soberanía política, independencia económica y justicia social. Creemos que es posible ser una nación autónoma a la hora de tomar sus grandes decisiones. Hoy se han sofisticado los métodos del colonialismo. Hoy tenemos, no tenemos la escuadra anglo-francesa, y todavía los gringos norteamericanos no nos mandaron su poderoso ejército. Pero tenemos un fenómeno nuevo que son los buitres del planeta, que son la casta superior del imperio, un puñado de 500 ricos que tienen que tienen en un puño a todos los países. acá hay una rara asociación hoy. La oligarquía, la oligarquía mitrista, roquista, esa oligarquía cipaya, antipatria, es socia de los buitres, de Templeton, de Black Rock. ¿Qué quiere decir Luis? Que uno se queda con título de la deuda argentina, y después ¿sabes a quién te mandan a cobrar? A tu casa, al buitre. Entonces, cuando toquen el timbre de la Argentina, hay que mandarlos a la rubertuta que los parió. ¿Y saben qué? no quiero más que el pelotudo de Freckman, del EUCO, de toda esa Catelón Govardi, de toda esa Caterva que nos habla todos los días, me vuelvan a hablar de dinerismo ladrón, dinerismo ladrón que los ocho millones de dólares que le contaron un bolso a José López, que encima el bolso se lo dio el primo de Macri, Alcaterra, eso es corrupción, o corrupción es haber fugado ilegalmente del país, como hicieron Caputo, Dujovne, todos los amiguitos del gato ladrón, ochenta mil millones de dólares, ¿vos viste alguno preso? Ninguno, ¿viste alguno expropiado? Ninguno, ninguno, muchachos, para esos tipos no hay cárceles, para esos tipos no hay justicia, no hay policía, no hay un carajo, tenemos que construir dignidad nacional, alguna vez me tocó ser maestro titular en la escuela 148 de la Mastanza, ¿saben dónde queda? Al lado de la Casa de Rosas, ahí en el Ruta 3, kilómetro 40, en el casco del Virrey del Pino, en esa casa se firmó el pacto de Cañuelas, entre Rosas y La Valle, el mismo pacto que después La Valle se encargó de traicionar fusilando al General Manuel Dorrego. Muchos días de lluvia tomando mate en la galería, miraba la casa, me lo imaginaba a Rosa caminando o reunido con La Valle, me pregunté qué se habrán dicho estos tipos, tantas veces, tantas veces. Y hay un territorio rosista en La Matanza, por eso para los que no saben les digo que la Ruta 3 se llama Brigadier General Juan Manuel de Rosa, Brigadier General Juan Manuel de Rosa. Ningún pago es más federal y más rosista que nuestro querido partido de La Matanza. Por eso los invito a que nos vayamos escuchando estas estrofas inmortales de esta canción de La Vuelta de Obligado que tan maravillosamente bien expresan quienes la cantan y expresan quienes la escribieron. ¿Saben qué? La Vuelta de Obligado hay que hacerla hoy enfrentando al fondo, enfrentando a los buitres, enfrentando a la jerquía, a los poderosos. Ahí salieron en cadena nacional a defender a los ricos un puñado de 500 así porque tiene que pagar un impuesto. Cuando escuches a un periodista defender a los ricos y estar en contra del impuesto que acaba de aplicarle el Congreso argentino, bueno, tenés claro qué intereses defienden cuando alzan la bandera. Tenéslo bien clarito, no te olvides. Y a vos te invito, vos que sos militante y que me estás escuchando, te invito a participar y a ser protagonista, a que participe de este debate radial, este debate que nos forma a todos, que hace conocer nuestras opiniones, que genera mayor conciencia crítica, mayor espíritu solidario y mayor fraternidad. Acordate, soberanía política, independencia económica y justicia social. Lo demás huele a caca. Abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana.